¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas personas que conozco sufren problemas con estos tipos de temas Ya sea el amor, el trabajo, la familia, los amigos Así que hoy día les voy a dar un par de consejos que fui aprendiendo A ver si a alguno les sirve o si no les interesa este tipo de video Pueden poner pausa y salir, digamos ¡Empecemos! El primer tema que vamos a hablar es la personalidad Muchas personas cuando son adolescentes es donde desarrollan esta personalidad que van a tener para que no sean más grandes Hoy en día muchos chicos como que se dejan llevar por la amistad que tienen Y copian las cosas que hacen otros por simple moda o por el hecho de que esa persona Por ejemplo los hombres los copian a un chico porque a ese chico le va bien con las mujeres Como la mujer con el hombre Eso es no tener personalidad Hay algunos chicos que tienen problemas Hay algunos chicos que les gusta estar solos Y todo eso Y eso es parte de la personalidad Y no significa que estén mal Significa que son así Tienen que estar orgullosos Nada de copiarle a lo otro Ni nada Porque la verdad que gente normal en el mundo hay muchos Los que se sientan mal por la persona que son O por las cosas que hacen O los gustos que tienen No se tienen que sentir mal Porque esa es su personalidad Las personas dicen que son todas iguales Pero somos únicos por la personalidad que tenemos Así que no se copien los otros Sean únicos Sean originales El otro tema que vamos a tocar es El amor El amor es una de Es la droga más Como se dice La droga más peligrosa La más fuerte que hay en el mundo Es un sentimiento muy lindo Pero a la vez muy Como que se trae muchos problemas Por ejemplo hay que saber amar Las chicas de hoy Parece que no pueden estar sin tener ningún amor Parece que si no tienen ningún amor Se mueren O la vida se termina No es así chicas La verdad que para ser feliz No necesita un amor Hay que amarse a uno mismo Y con eso ya es suficiente Y bueno los chicos también O sea Ya sé que a la edad de la adolescencia Los chicos tienen todas las mujeres Porque se sienten los más zarpados Los mejores Pero no es así Se puede tener chicas O se puede divertirse con la chica Que es otro tema Pero sin tener que ponerse de novio Porque el noviazgo Es como un tipo de contrato Que se tiene de una persona a la otra En donde se aman mutuamente Se necesitan mutuamente Y el amor es mutuo Si no hay amor No se deberían poner de novio La verdad que en la adolescencia O sea no es que No se tienen que poner de novio La adolescencia es para eso Digamos Para cometer todos los errores Y para cuando agarremos la adultez Ya no tengamos los mismos errores Pero no significa que se tengan que poner de novio Si o si Que hay alguna persona Que ponerse de novio Es como amarrarse al otro Depender de él No es así la vida No es así carajo A las chicas les digo Que no hace falta tener un amor Para ser feliz A los hombres no sean boludos No se pongan de novio Con una chica Por el físico Porque eso es otro problema Las personas se quieren por el físico Se atraen físicamente Todo es primordial por el físico Prueben alguna vez Enamorarse O querer a alguien Por la personalidad O sea conocerla Ahora es cariño Pero no tener intenciones Y ya ve que Conociéndola a la persona Si sentía algo Eso es el camino al amor El amor no es físico Es algo que dura De la adolescencia Hasta los 40 años Y si tenés suerte Hasta más Pero todos nos hacemos viejitos Y todos nos hacemos pegados Con arrugas Andamos un bastoncito Todo así que Ya se dan cuenta Que el físico No es primordial El otro tema Es la familia El mejor regalo Que nos da la vida Una persona que no la llegan A conocer Porque hay motivo De que Fueron adoptados O no la conocieron O tuvieron problemas De salud No hace falta Que sea la familia Por sangre Sino la gente Que te ayudó a vos A crecer A ser como sos A darte la cuchara A la boca A enseñarte a caminar Esa es la familia Esas personas Que te ayudaron Si o si la tenés que querer Si o si la tenés que amar Y si o si la tenés que perdonar Esas personas Te ayudaron A estar donde vos estás ahora Respirando Viendo esto Al lado de lo que viene La familia Viene la joda Para mí es algo Que yo cuando era pendejo Me encantaba la joda O sea no es que soy viejo ahora Pero me encantaba la joda Pero me di cuenta Que no te lleva a ningún lado No hace falta divertirte Con amigos Yendo una joda Y poniéndote hasta el choto Eso que quería decir Sobre las familias Que la tengan siempre En primer lugar Perdónenla Pase lo que pase Y ámenla siempre Porque nunca se sabe Cuando ya no pueden estar El otro tema Que vamos a hablar Es de los amigos Otro regalo muy lindo Que nos da la vida Pero ojo Cuando sos adolescente Conocés a miles de personas La amistad es algo Que no se tiene con muchas personas Se tiene con las personas Que hablan una relación Donde hay confianza Donde se puede hacer Lo que vos querás Y esa persona Siempre pero siempre Te va a ayudar Así que las personas Que vos estás estudiando Dicen Vamos de joda La persona que vos Estás haciendo algo Dice Vamos de joda Las personas Que te acercan el cigarro Las personas Que te dan de tomar Esas personas No te están ayudando Esas personas No quieren lo mejor para vos Así que Si vos las consideras Un amigo Decile Che boludo No me des esto Vos sos mi amigo No tenés que hacer esto Esto es malo Es parte de la personalidad Decir no a las cosas Así que Esas personas Que te ofrecen esas cosas Y las consideras amigos Decile las cosas Y si no las tomas Lamentablemente No tienen que ser tu amigo Que te van a llevar Al mal camino Otro tema Es el Colegio Es cagado Horrible Asqueroso Al que nadie le gusta Honestamente Estoy en contra Del sistema Del colegio Que tenga mejor nota El más inteligente De 5 años Que tiene esta materia Para mi La verdad Que deberíamos Ver que nos gusta O ver en que somos buenos Para mi Deberíamos empezar De pendejo Ya viendo Que vamos a ser De grande Y ya salir Al mundo Cuando somos adultos Ya sabiendo Lo que queremos Todo eso Pero la verdad Que los estudios Tienen que ser La mejor meta Que tienen que tener Un crédito A la edad De la adolescencia Es terminar los estudios Sin los estudios Lamentablemente No podés conseguir trabajo Eso es otro tema De que las personas Ya sé que dicen Que para qué trabajar Ocho horas Para qué estudiar Si no viajaba Pero piensen esto Ustedes si no trabajan No tienen plata Y si se van de mochilero La familia la dejan Si la familia se enferma Necesita plata Y si ustedes no trabajan Y ustedes dependen De ustedes mismos Y le alcanza la plata Para ustedes nomás No se van a poder ayudar Y debe ser horrible No poder ayudar a la familia Así que lamentablemente Tengo que venir al mundo A tratar de estudiar algo A tratar de terminarlo A tratar de trabajar Y así tener la plata Suficiente para poder ayudar A la gente A tu familia Y a todos los amigos Lamentablemente Sin plata No se puede hacer Un montón de cosas Está bien que prioricéis La felicidad Y viajes por el mundo Pero estás dejando A tu familia de lado Que se mató Laborando toda la vida Para que vos llegues a esa edad Para que vos llegues saludable Devolverle el favor que hicieron O sea no seas tan considerado Pero vos Ustedes tienen que aprender A ser sencillos en la vida Porque la sencillez Hace que la felicidad Sea continua Sea constante Con pocos Se es feliz Y así la vida es más fácil No tener que estar Especulando cosas mejores En la vida Tener cosas mejores Eso no tiene nada que ver Acuérdense que la vida En una sola Y hay que ser El mayor tiempo posible Feliz Digamos No hay que estar Ni rebajándose Al nivel de las personas Que critican Los que se quieren Pelear con las personas Son estúpidos La verdad Son muy estúpidos Porque Se piensan Que haciéndose cagar Consiguen respeto O que son los mejores Y los machos alfa O no sé Son nada Te juro Son unos estúpidos Bueno El otro tema Es de los videos Las personas Que los chicos Que me siguen Que me consultaron De cómo puedo hacer Mejor el video Cómo puedo crecer En YouTube La verdad Que yo recién Estoy empezando Y no soy nadie Para decir estas cosas Digamos Pero lo primero El primordial Es hacer lo que te divierta A vos Sin tener Ese deseo De ser exitoso Y ganar plata Digamos O sea Si vos te divertís Con eso basta Digamos Vos podés editar Con lo que querés No importa El editor Que tenga No importa La caída del contenido No te tienen que importar Las personas Que te critican Porque las personas Que te critican Es porque En algún modo Te están ayudando A crecer Digamos Porque la crítica Vos te hace Más fuerte Digamos Así que tienen que ser Fuerte a la crítica Porque las personas Que critican Hay muchas Porque lamentablemente Hay muchas personas Hipócritas Que se piensan Que tienen un ego De no sé qué Y surge el ego Porque ellos quieren Y critican 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 Y critican Así que ustedes tienen Que ser lo que ustedes quieran Divertirse Transmitir lo que quieran Armar el contenido Que quieran Y ser lo que ustedes quieran Y bueno nada chicos Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les ayudó en algo La verdad es que yo quería Ya transmitir A los que me siguen A ver si les sirven Estos consejos A la síntesis de esto Es que tengan Hagan lo que ustedes quieran Sean lo que ustedes quieran Sean ustedes lo que quieren Y sean felices Que es lo primordial en la vida Les dejo mis redes sociales Para que me sigan ahí Acuérdense que yo hago videos En Facebook Hago videos cortos También los subo al Instagram Acá está mi Instagram Acá está mi Twitter Acá está mi documento Y bueno nada chicos Síganme ahí Para estar atentos A los videos nuevos que subo Me preguntaron también Cual es la página oficial Del fan club Digamos La página está en Facebook Se llama Tincho Club Tincho Club Oficial Se llama la página Así que Los que quieran estar ahí Hablen con las chicas Acuérdense que Ahí yo también Hablo con muchas de las chicas Que administran la página Yo hablo con ellas Así que ahí podemos Organizar algunas juntadas Tranquil Algunos días Para reírnos Un rato digamos Así que chicos Espero que les haya gustado El video Acuérdense que este video Lo hice inmordialmente Para darle consejo a ustedes Porque no me gusta Hacer este tipo de video Me parece muy bien Algunas personas piensan Que es aburrido Pero yo pienso que La verdad que Este video sirve mucho Para los chicos Que me están viendo Porque la verdad que yo Cuando era chico No tenía nadie Que me dé consejo Ni nada Todo lo tuve que sufrir 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 mucho Mucho la verdad Así que Le ayudo chicos Y también no me vean Como No sé Ustedes me dicen Que soy su ídolo Nada Yo quiero que me vean Como un amigo Porque la verdad Que eso quiero hacer Con ustedes Digamos un amigo Ayudarle a ustedes A crecer A darles consejo Y eso Ay el video del Del intenta no reír channel Ya pasó los 500 likes Así que ustedes Como les gusta A verme sufrir Digamos Le mando un saludo grande A Stars Starspc BF4 Que comparte el video En mi sitio En todas mis redes sociales Le mando un saludo grande Gracias capo Y el comentario Que más me gusta Tuvo El de Karen Pegoraro Le mando un beso grande Karen Y el comentario Que más me gusta Tuvo El que dice Que haga el reto De cometerlo O póntelo Así que ya lo estaré haciendo Me cago en la puta Así que bueno Ya lo voy a hacer Y ponganle me gusta A mi página de facebook Que la dejo acá Es Tinchos Ruiz Y voy a mandar un saludo A las personas Que le pongan me gusta Voy a hacer un alazar Digamos Y voy a mandar salud A las personas Que me pongan me gusta Ahí Acuérdense chicos Que subo video Todos los viernes O los sábados Va a depender De mi internet Pero todos los viernes Sudo video Así que esperenme Todos los viernes Suscríbanse al canal Y nos vemos El próximo viernes ¡Suscríbete!